¿Qué es la hipótesis atómica? Es decir, los primeros en proponer que el mundo real está formado por átomos. Si tú tienes un queso y lo partes por la mitad, y luego lo vuelves a partir por la mitad, y otra vez por la mitad y así te sigues, llegará el momento en el que ya no podrás partirlo por la mitad. Te toparás, decía Demócrito, con pequeñísimas partículas indivisibles, que esto es precisamente lo que significa la palabra átomo, que no puede dividirse o cortarse en partes. Desde luego, Demócrito no basó su teoría en experimentos científicos, pues en el siglo IV a.C. no existía ninguna herramienta para realizarlos. Pero esta carencia no iba a detener su insaciable curiosidad. ¿De qué están hechas las cosas? Se preguntaba. ¿De qué está hecho todo? Casi dos milenios y medio más tarde, en 1955, uno de los más reputados descendientes intelectuales de Demócrito, Albert Einstein, declaró a la revista Time lo siguiente. Es muy importante no dejar de hacernos preguntas. No perdamos jamás la santa curiosidad. La adjetivación empleada por Einstein en aquella ocasión, al llamar santa a la curiosidad, me parece que era un guiño histórico, pues Einstein sabía bien que durante siglos y siglos la curiosidad había sido vista como una deplorable tendencia non-santa. Piénsese, de entrada, en las consecuencias que, según la tradición cristiana, tuvo la curiosidad de Eva en el Jardín de Jardines. Por culpa de ella habrían sido condenadas todas las generaciones posteriores de seres humanos, pues aquella curiosidad perdida en la noche de la prehistoria explicaría el llamado pecado original, el menos impune de todos los actos cometidos jamás por una criatura de Dios sobre la Tierra. En el Deuteronomio se lee, y lo voy a citar de memoria, que no hay que buscar las cosas secretas porque éstas pertenecen a Jehová, nuestro Dios. Y la advertencia la remata el libro del Eclesiástico con estas palabras. No busques lo que te sobrepasa, ni lo que excede tus fuerzas trates de escrutar. Y en el Eclesiastes, uno de los libros bíblicos que más curiosidad me provoca, encuentro estas palabras ambiguas. La tradición judeocristiana no está sola en su condena a la curiosidad. En la mitología griega, la fuente de todos los males que sufren las personas puede trazarse de nuevo a la curiosidad de la primera mujer creada por los dioses, una mujer llamada Pandora. Esta, movida por un deseo de indagación irresistible y culposo, habría abierto la jarra o tinaja que guardaba todos los males que hasta la fecha siguen aquejándonos. La reputación de la curiosidad no mejoró en la Edad Media. San Agustín dedica un breve capítulo del libro décimo de sus confesiones a la vana curiosidad. Después de hablar de las tentaciones de la sexualidad y de los sentidos, el de Hipona afirma que existe otra manera de concupiscencia cien veces más peligrosa, una vana y curiosa concupiscencia paliada con el nombre de conocimiento y ciencia, la cual curiosidad, como radica en el apetito de conocer, y los ojos ocupan el primer puesto entre los sentidos en orden a conocer, es llamada en el lenguaje divino concupiscencia de los ojos. Es un deseo malsano que empuja a escrutar las obras de la naturaleza que están fuera de nuestro alcance y que no aprovecha nada conocer. San Agustín también hace una observación interesantísima cuando distingue el deleite que nos produce la belleza, harto comprensible, de la curiosidad morbosa que puede dirigir nuestra atención hacia cosas horripilantes como el espectáculo de un cadáver. Otros intelectuales de la Edad Media, como Alberto Magno y Tomás de Aquino, también abordaron el problema de la curiosidad, reconociéndola como una tendencia execrable, salvo en aquellos casos en que venía acompañada de una extrema humildad y del reconocimiento de la supremacía de los asuntos divinos. En términos generales, puede decirse que la curiosidad era vista como una manifestación más de la soberbia, una altivez reprobable o bien como una especie de lujuria, un deseo desordenado y excesivo. Esta visión medieval de la curiosidad no ha desaparecido del todo. Esto pervive en muchas personas con influencia, padres, jefes, maestros, funcionarios, que reprueban la curiosidad de los niños o de los jóvenes o de los ciudadanos o de las personas ignorantes entre las que me incluyo sin dudarlo. La reivindicación general de la curiosidad solo llegará más tarde, a finales del siglo XVI, con pensadores como Francis Bacon, Thomas Hobbes, Robert Boyle, Robert Hooke, Jean-Baptiste de la Porta, Galileo, William Harvey y muchos otros. Por ejemplo, Thomas Hobbes, quien fuera amanuense y secretario de Francis Bacon, dice en su Leviatán de 1651 lo siguiente, La curiosidad es el deseo de saber por qué y cómo. Este sentimiento no se da en ninguna otra criatura viva sino en el hombre. El hombre se distingue singularmente no solo por su razón, sino también por esta pasión. Y más adelante, la curiosidad nos lleva de la consideración del efecto a la investigación de la causa. En Hobbes también se encuentra escrito, por vez primera, el apotegma que por lo general se atribuye a Francis Bacon. Cientia potentia es. El conocimiento es poder. La curiosidad ya no era un pecado, sino una herramienta para adquirir conocimientos que podían traducirse en poder. Y aquí abro un paréntesis para señalar que cuando el conocimiento es poder, es decir, cuando el poder se acompaña del conocimiento, todos somos más felices. En cambio, cuando el poder no se acompaña del conocimiento, sino de la violencia, de la fuerza arbitraria, del abuso, del capricho o de la mera popularidad que suele ser insensata, el resultado es el mal. El mal con mayúsculas que yo identifico con la infelicidad. Pero volvamos a nuestro tema. Hoy contamos con una herramienta muy útil que nos sirve para corroborar la nueva perspectiva intelectual europea sobre la curiosidad. Google digitalizó millones de libros en distintos idiomas y creó una base de datos que nos permite consultar la frecuencia con que se usó cualquier palabra en una amplia muestra de libros impresos dentro de un periodo específico de tiempo. Esto es lo que ocurre cuando ingreso a la palabra curiosity entre 1570 y 1670. La gráfica muestra el primer apogeo de la curiosidad. En nuestro tiempo, la curiosidad, sin perder su ambivalencia, pues también existe una curiosidad morbosa, indigna de encomio alguno. La curiosidad, digo, es ya apreciada como un valor importante por la mayoría de las personas educadas. Se le reconoce como el motor del avance del conocimiento humano. Antes de terminar, quiero volver a aquel pionero de la curiosidad del que hablábamos hace unos minutos. Lamentablemente, ni una sola de las obras de Demócrito ha llegado hasta nosotros. Si bien en su momento disfrutó de una buena acogida entre los lectores, tuvo la mala suerte de que Platón lo detestara. En parte, supongo, porque a Platón le interesaban las ideas perfectas e inmateriales y no la defectuosa realidad material. Tenemos, sin embargo, constancia de que Demócrito escribió decenas de libros sobre historia natural, sobre literatura, sobre matemáticas y muchos otros temas. Los verdos. Las costumbres. Las dietas. Las armaduras. Los problemas legales. El fuego. Las cosas del infierno. Los sabores. Los polos. El ritmo. La armonía. Las imanes. La agricultura. Los sagrados de Babilonia. Los planosferios. Las tácticas militares. La fiebre. El cuerno de Almatera. Las ocasiones propicias y desfavorables. También describió los rayos de luz. Le interesaba la pintura. Y muy asombrosamente concibió los átomos. Mucho había cambiado en la apreciación de la curiosidad entre la mítica caída de Adán y Eva y el ejemplo paradigmático de Demócrito. Y mucho más se ha conseguido entre el de Abdera y la asombrosa misión en Marte del robot explorador bautizado atinadamente como Curiosity. El río de la historia, la gran aventura humana, ha sido impulsado siempre por nuestro deseo de conocer el porqué y el cómo de todo lo que ha sido concebido y de todo lo que es posible concebir. Hoy estuvimos en el Universo Museo de las Ciencias. Soy Pablo Goyosa. Usted tiene la palabra.